El Señor si tiene poder, vamos a ver, vamos a alabar al Rey, vamos a regocijarnos en Él porque estamos de fiesta, aleluya, oh gloria a Dios, si Señor, vamos a ver, alabando, alabando, oh vale, oh gloria a Dios, si Señor, eso es, bienvenida. Hoy yo estoy contenta con el Señor, porque me dio fuerzas para vencer, al diablo maligno y engañador, que me quiso desviar del camino del Señor, el diablo olvidó que si había un Dios, que con su poder yo podía vencer, Y pensó en tumbarme y se equivocó, porque ahora es donde estoy, alabando el Redentor, aleluya, y el pobre diablo se echó a correr, aleluya, porque mi Dios si tiene poder, y tu hermano, con enemigos puedes vencer, En el nombre del Cordero, que es Jesús de Nazaret, aleluya, oh gloria a Dios, que es Jesús de Nazaret, aleluya, oh gloria a Dios, que es Jesús de Nazaret, aleluya, Jesús de Nazaret, oh gloria a Dios, si Señor, Jesús de Nazaret, te agradecemos, por estos 50 años de victoria, 50 años, aleluya, de luchas y batallas, aleluya, oh gloria, gloria a Dios, vamos a ver, Hoy yo estoy contenta con el Señor, porque me dio fuerzas para vencer, hay diablo maligno y engañador, que me quiso desviar, Del camino del Señor, el diablo olvidó, que si había un Dios, que con su poder yo podía vencer, y pensó en tumbarme y se equivocó, porque ahora es donde estoy, alabando el Redentor, aleluya, El pobre diablo se echó a correr, aleluya, oh gloria a Dios, que es Jesús de Nazaret, aleluya, oh gloria a Dios, que es Jesús de Nazaret, aleluya, Dígalo bien fuerte, aleluya, porque mi Dios se echó a correr, aleluya, oh gloria a Dios, que es Jesús de Nazaret, aleluya, Dígalo bien fuerte Aleluya Porque mi Dios Y tiene poder Y tu hermano Al enemigo Puedes vencer En el nombre del Cordero Que Jesús de Nazaret Que Jesús de Nazaret Que Jesús de Nazaret Oh gloria a Dios Mi Señor Aleluya Porque mi Dios Y tiene poder Y tu hermano Al enemigo Puedes vencer En el nombre del Cordero Que Jesús de Nazaret Que Jesús de Nazaret Que Jesús de Nazaret